Paz y alegría queridos hermanos y hermanas en los sagrados corazones unidos de Jesús y de María hoy la palabra que compartiremos en este domingo decimosexto del tiempo ordinario se toma del evangelio de Lucas capítulo 10 del 38 al 42 en aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa ella tenía una hermana llamada María la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra Marta entre tanto se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer dile que me ayude el señor le respondió Marta Marta muchas cosas te preocupan y te inquietan siendo así que una sola es necesaria María escogió la mejor parte y nadie se la quitará palabra del señor meditemos y oremos el evangelio de hoy nos presenta este cuadro familiar la escena en donde Marta se está preocupando solo de la preparación de la comida mientras María está sentada conversando con Jesús Marta reclama que esa Jesús interfiera y diga algo a la hermana para ver si la ayuda en el servicio en la diaconía Marta se considera una sierva y piensa que el servicio de una sierva es el de preparar la comida y que el servicio en la cocina es más importante que el de su hermana que habla con Jesús para Marta lo que hace María no es servicio porque dice no te importa que mi hermana me deje sola en el servicio pero Marta no es la única sierva también Jesús asume el papel de siervo a saber el siervo anunciado por el profeta Isaías respuesta de Jesús una bella respuesta y muy humana para Jesús una buena conversación con personas amiga es importante e incluso más importante que el comer esto también lo vemos en el evangelio de San Juan capítulo 4 32 mi alimento es hacer la voluntad del padre Jesús no está de acuerdo él no quiere que la preparación del almuerzo interrumpa la conversación y es como si dijese Marta no hay necesidad de preparar tantas cosas basta una pequeña cosa y luego ven a participar de la conversación tan bella este es el significado principal tan sencillo y humano de las palabras de Jesús porque él sigue dándonos sus palabras y sigue alimentándonos con el alimento que es la palabra misma de Dios en uno de los llamados de amor y de conversión del sagrado corazón de Jesús el 30 de octubre del 2016 se nos decía queridos apóstoles de mi sagrado corazón deseo que abran sus corazones en la humildad en la sencillez y en la pequeñez y así mis hijitos conocerán los secretos insondables de mi divina misericordia no lo conocerán todos de una sola vez sino que como gotas de un rocío de gracia que cae sobre sus almas se les irán dando pequeñas gotas de sabiduría de entendimiento, de amor para eso es necesario tener el corazón abierto tener el corazón dispuesto a abrirse a mi misericordia pequeños mi amor está en ustedes solo deben dejarlo actuar con un corazón contrito y humillado que al escucharme acepta mi llamado y me dejan entrar a compartir con él no es necesario que me vean a lo largo como lo hizo Saqueo sino que déjenme hablarles a su corazón y cuando ustedes me abran las puertas compartiremos aquí y luego en la mansión eterna hijos mi divina misericordia está dispuesta como un caudal de gracia para revelarle los tesoros de Dios pequeños corazones contritos y humillados son corazones que han aceptado mi divina misericordia yo les amo y les doy la bendición de mi divina misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que el Señor le bendiga a todos abundantemente y que sigan pasando un feliz día ¿ св Eis 21 22 23 23 32 72 53 65